Queridos hijos, grandes obras ha hecho en mí el Padre Celestial, como las hacen todos aquellos que tiernamente lo aman y le sirven con fe. Hijos míos, el Padre Celestial los ama y por su amor yo estoy aquí con vosotros. Él os habla, porque no queréis ver los signos. Con Él todo es más fácil, el dolor vivido con Él se vuelve más tenue porque existe la fe. La fe ayuda en el dolor y sin la fe el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a Dios enaltece. ¿Acaso no ha sido mi Hijo quien por su doloroso sacrificio ha salvado el mundo? Como Madre Suya estaba con Él en el dolor y en el sufrimiento, como estoy con todos vosotros. Hijos míos, estoy con vosotros en la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría y en el amor. Por eso tened esperanza. La esperanza hace comprender que la vida está ahí. Hijos míos, yo os hablo, mi voz habla a vuestra alma, mi corazón habla a vuestro corazón. Oh apóstoles de mi amor. Cuánto os ama mi corazón materno, cuántas cosas deseo enseñaros. Cuánto desea mi corazón materno que estéis completos, y podéis estarlo solamente cuando en vosotros el alma, el cuerpo y el amor estén unidos. Os ruego, como hijos míos, orad por la Iglesia y sus servidores, vuestros pastores, que la Iglesia sea como mi Hijo la desea, pura como agua de manantial y llena de amor. Os doy las gracias.